Hola chicas, ¿os puedo hacer unas preguntas? Sí. Vale, ¿por qué creéis que es necesaria la figura del educador social dentro de los centros educativos? Bueno, pues creemos que es necesaria la figura del educador social y del educador social en los centros educativos, ya que los profesionales que trabajan ahí solo se dedican al currículum escrito. Por ello creemos que es importante que los educadores estén a las aulas para así poder cubrir todas las necesidades de los niños. ¿Y qué competencias profesionales creéis que deberíamos desarrollar como educadores sociales? Pues yo creo que como educadores sociales deberíamos desarrollar un trabajo de prevención y de acompañamiento y además deberíamos trabajar la mediación y la conciliación. Vale, muchas gracias chicas. Nada.